Música Pienso en ti y empiezas a hacerme fiel La flor que luego es miel La nube que se vierte y se evapora La tierra del ayer Oculta en el placer Que descubrió en los brazos de la aurora Pues yo pienso que amar Debe ser un misterio Por el que aventurar Los sueños hasta un mar Furtido de misterios Pero en algún lugar Trazado al brillo etéreo Pienso en ti y ocurre una explosión De asombro en la canción Guardar no siempre procura abundancia Por eso no hay portal Diez mando libertad A cada idea que se me abalanza Pues yo pienso que amar No es cortar una flor Para ir a regalar Que crezca en su lugar E irradia en su lugar Es procurarnos paz Y a ella más amor Volcarse a una flor Sin desistir jamás Yo digo que esa mar Tal modo más mejor Tal modo más mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!